Ya les vamos a enseñar a usar el término chucha, amigos extranjeros. Chucha en Chile es una palabra que se usa para referirse a los genitales de la mujer. Es una palabra de origen quechua que significa almeja o concha. Se puede usar la palabra chucha en frases como ¿Qué le pasa a este chuche a tu madre? También chucha es utilizado como una exclamación, como chucha donde se metió ese weón o esa weá es más cara que la chucha. Si les gustó el video denle me gusta. Nuestra intención es que ustedes, amigos extranjeros que ya están viviendo en Chile puedan hablar el español igual que nosotros los chilenos, como la mierda. Chau.